Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana Marta Ayana y en el video de hoy les quiero hablar de la conjunción de Urano con Algol. Ahora, como un recordatorio, yo siempre hago los videos en inglés y en español para que ustedes puedan escoger el idioma que mejor prefieren. Ahora, tenemos una conjunción exacta de Urano con Algol el 15 de julio del 2024 y esta conjunción es un poco delicada porque después entra martes en la conjunción. Así que este video, la intención no es asustar a nadie ni que cojan miedo, nada de eso. Es para que ustedes estén alerta porque como pasa durante el verano y la mayoría de las personas cogen vacaciones en el verano, estén alerta a situaciones que pueden suceder a lo mejor en el a donde usted va a ir de vacación, ¿no? ¿Verdad? Bueno, déjenme darle un poquito de información acerca de la estrella fija que se llama Algol, A-L-G-O-L, por si acaso ustedes quieren investigar un poquito más acerca de esta estrella. Pero esta se refiere a la leyenda que hay de Perseus, que fue el que mató a la medusa, pero dicen que la historia va así. Neptuno y Atena tenían, vaya, eran esposos y parece que hubo una discusión y Neptuno fue al templo de Medusa que era una mujer preciosa y era virgen y entonces hay algunas historias que dicen que tuvo un romance con ella, otros dicen que Neptuno la violó. La cuestión fue que Atena se enteró y decidió quitarla del camino, ¿no? ¿Verdad? Y mandó a Perseus a que la matara. Entonces, bueno, Atena la convirtió en un monstruo, ¿no? ¿Verdad? La hizo que las serpientes salen de, en vez de tener cabello, tenía serpientes como cabello. Entonces, cualquiera que la mirara se convertía en piedra. Entonces, Atena mandó a Perseus para que la matara y la mató, pero ¿cómo la mató? Decapitándola. Le cortó la cabeza básicamente. Entonces, al gol es asociada con muerte y también muerte, pero por decapitación. Es asociada con violencia, con alguien que se cae de poder, conflictos militares a donde hay mucha sangre derramada. Los astrólogos de antes dijeron que esta es la estrella más violenta, de mala fortuna, peligrosa en el cielo. Es la peor de la peor. Es la estrella demónica. Entonces, viene la energía de Júpiter con Saturno. Se le han adjudicado estos dos planetas, pero también algo denota poder económico, protección. Protección contra el mal de ojos, si ustedes creen en eso, de los espíritus malos, de las, ¿cómo se llama? Curses de, sí, el mal de ojo que alguien le puede echar a otra persona. Y esta estrella es asociada con dinero. Así que, en la astrología antigua, para que ustedes sepan, las conjunciones eran con las estrellas fijas, las conjunciones son exactas o lo máximo es un grado de órbita, ¿no? ¿Verdad? Así que medio grado para un lado y medio grado para el otro, pero es bien, bien, bien cercana a la estrella, ¿no? En la astrología moderna se usa dos grados, lo máximo. Ahora, ¿qué es lo que es algo? Algo en realidad son dos estrellas, una grande y otra más chiquita. Entonces, la grande le hace eclipses a la estrella pequeña cada tres días y como que la apaga, ¿no? ¿Verdad? La luz de la segunda estrella que es más chiquita la apaga por diez horas cada tres días. Y ese periodo de donde está la otra estrella apagada se considera un periodo, ¿no? De mala suerte, maléfico. Y esa es la, cada tres días, pues la estrella disminuye la luz de la otra estrella. La localización ahora, en este momento, es veintiséis grados diez minutos de Tauro. Pero esa localización se mueve cada un grado, un grado cada setenta y dos años. Ahora, vamos a hablar acerca de Urano. Urano, eh, desde el fin de mayo está en veinticuatro grados de Tauro. Y va a estar en conjunción exacta el quince de julio. Pero Urano va a rondear ese grado veintiséis desde el ocho de julio a el siete de agosto. Pero vuelvo y repito, la conjunción exacta es el quince de julio. Ahora, Urano rige los puentes, los trenes, los aviones, las bombas, explosiones, los terremotos, las plantas nucleares. Obviamente, las bombas nucleares también. El suicidio, eh, los ataques, las revoluciones, las protestas. Eh, martes rige la guerra, eh, las balas, eh, las espadas, todo lo que es, lo que tenga filo, no, ¿verdad? Eh, ah, tijeras, eh, cuchillos, eh, todo lo que se puede usar como un arma. Eso es regido por Marte. Entonces, Marte va a entrar en esta, en este panorama de la conjunción de Urano con algo. Eh, exact, y esos tres van a estar en conjunción el dieciséis de julio del veinte veinticuatro. Marte va a estar en conjunción a Urano desde el once de julio, que es el grado veintitrés, al veinte de julio, que es el grado veintinueve del tauro. Así que si ustedes están planeando vacaciones o viajar durante esa época, eh, yo personalmente trataría de irme antes de esa fecha y de volver, y regresar después de esas, de esas fechas. Hay otra estrella que le quiero hablar que se llama Sheet. Se escribe S-C-H-E-A-T. Y esta estrella está en conjunción ahora a Neptuno, ah, en el grado veintinueve. Ahora, Sheet es, eh, una estrella, eh, que no trae buena fortuna en el agua y en el aire. Así que pueden haber, ah, tormentas. Eh, esta época de huracanes puede ser bastante fuerte, eh, tornados y peligros con, con tormentas, tornados y aviones. Eso es lo que significa Sheet. Y está en Neptuno, que es el regente del mar, del agua, ¿no, verdad? Así que si ustedes están cogiendo un crucero, o están en una playa, eh, de vacaciones, pues tengan esto pendiente. Puede ser que venga una tormenta fuerte, eh, presten atención a las autoridades y si le dicen que tienen que evacuar el, el hotel, a viaje. Hay que coger y irse del hotel. Ahora, poniendo todo esto junto, eh, y vuelvo y repito, no es para que ustedes se asusten ni cogen miedo, pero más bien estén avisados de lo que puede pasar. Ojalá que no pase nada. Que todo esté pacífico y, y no haya huracanes de estos fuertes ni, ni, y todo esté bien. Pero poniendo todos los significados juntos, pueden haber ataques militares con todavía más muertes, más fuertes, eh, a donde se derrame mucha sangre, desafortunadamente. Puede haber, eh, sustos con plantas nucleares, o a lo mejor amenazas de bombas nucleares, o con las mismas plantas nucleares. Puede haber terremotos, huracanes, esta, esta época de, de huracán puede ser bien intensa. La economía, la inflación va para arriba. Los mercados, eh, la bolsa, va a haber mucha inestabilidad. Y acciones militares, eh, que involucren el, el mar, ¿no? La, la marina y a los pilotos, eh, pues son los aviones los que están regidos, ah, por huracán y por shit. Eh, entonces, eh, esta es, esta conjunción es el comienzo. Porque, como ustedes saben, Urano va a afectar al goal. Eh, Urano está directo ahora. Y entonces, después va a retroceder, va a estar retrógrado, así que vuelve a cruzar al goal. Y entonces, ya por último, cuando vuelva a estar directo, pues, vuelve a cruzar al goal. Así que vamos, este es el inicio de este aspecto. Y va a estar rondeando el goal por más o menos un año. Están ya previstos de lo que puede pasar. Esperemos y vamos a rezar que no suceda nada grave. Porque las consecuencias sí pueden ser, vaya, devastadoras. Ah, pero bueno, eso es lo que le quería decir y avisarle. Espero que hayan aprendido algo, ¿no? Que estén alertas y no es para asustar a nadie. Pero así, guerra avisada no mata soldados, ¿no? Tengan cuidado si ustedes van de viaje a algún sitio, con un crucero, a la playa. No quiero decir que tengan que cancelar el viaje, pero si estén en cualquier cosa que surja una tormenta y digan de evacuar, sean los primeros en salirse de ese lugar. Así que, bueno, muchas gracias por ver el video. Por favor, suscríbase al canal, denle un dedito para arriba y mándaselo a una persona que también le pueda ayudar. Si quieren una lectura de la carta natal conmigo, por favor, mándenme un correo electrónico a amaastrology.com y nos vemos en el próximo video.